Hola, hola, buenos días niños. Estamos de vuelta con un video más para cerrar la semana. Espero que todos hayan realizado la dinámica de todos a jugar del video anterior. Pero se preguntarán, ¿por qué está todo tirado en el piso? ¿Por qué tanto desorden? Es porque el juego de hoy, aparte de activarnos, nos va a ayudar a mantener nuestros juguetes ordenados y levantados. ¡Equipo de producción! ¿Estamos listos para limpiar? ¡Sí! Más fuerte, ¿estamos listos para limpiar? ¡Sí! ¡Comencemos! Ya estamos listos para comenzar. Solo necesitamos muchos juguetes y recipientes como aquellos para depositarlos. Yo utilicé conos, como estos, pero ustedes pueden utilizar botes de plástico, latas o vasos. Lo que sea que nos pueda servir como un obstáculo. La idea del juego es transportar los juguetes de un extremo al otro del espacio. Pasando por los obstáculos de diferentes formas y depositarlos en los recipientes que tenemos de ese lado. Y ya estamos preparados, decimos 5, 4, 3, 2, 1, ¡a jugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!